Con esto nos despedimos Quisiera pedir un aplauso para mi banda Gracias chicos Un placer Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera hacerle más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está en el dolor Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrar, no estás tanto al amor Ven y no lo digas Yo nunca he estado así Si de casualidad Debes llorar un poco Es porque yo te quiero aquí Debes llorar un poco Debes llorar un poco Y yo, mañana, siempre, hasta el fin Y llorar Jugando a enamorar Te relato en las noches Esta historia que nunca tiene final Te perderá Dentro de mi recuerdo Para ver en su hogar Nunca es suficiente para mi Porque siempre quiero más en ti No ha cambiado en nada me sentí Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón Estalla de dolor Como evitar Que se fracture en mi Acostumbrar No estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Debes llorar Por poco es porque yo te quedo aquí Y tú te vas Jugando a enamorarte Todas las ilusiones Me preguntan que querés Y no serás Si es lo que yo te ofrezco Te salgo Convincial Convincial Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Cuando enamorarte Todas las ilusiones Todas las ilusiones Entre historias Que nunca tienen final Te perderá Dentro de mi recuerdo Por haberme hecho llorar Llorar Y me fui pa la chingada Y me fui pa la chingada Que quito los ángeles azules Una vez más Con esto nos vamos Y tú te vas Volando a enamorar Enredas por las noches Entre historias que nunca En el final te perderás Dentro de mi recuerdo Con a ver o mezzurrá Te perderás Dentro de mi recuerdo Con a ver o mezzurrá Otra, 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 ¡Gracias!